Un tipo llegó a un restaurante, un tipo y se sentó. Cuando el mesero llegó, sí señor, a la orden, le presto la carta. Dijo, no señor, hágame el favor, tráigame los cubiertos. Es que yo tengo el poder del olfato. Yo huelo los cubiertos y yo con saber el olor de los cubiertos, con olerlos, ya sé que hay de almuerzo. Dijo, sí señor, por favor, permítame los cubiertos. Cogió los cubiertos, dijo. Dijo, oye, ¿es arroz con pollo? Sí, oye, arroz con pollo, tráigame un plato, por favor. Y se fue el mal, oiga, mire, un man no olvide los cubiertos, huele los cubiertos y sabe lo que preparamos. Y el otro, puro cuento, hermano, alguna vuelta rara tiene. Al otro día llegó el tipo y dijo, señor, le traigo la carta. No señor, los cubiertos, por favor, lléveme. Sancocho y fríjoles. Dijo, sí señor, dijo, no, para tráigame fríjoles. Mejor, dijo, uy hermano, eso es perico. Dijo, ¿qué? Eso es que ese man viene temprano y mira que está comiendo la gente y el man lo quiere tramar a usted. Dijo, ¿será que sí? Dijo, claro, cuando al otro día, antes del almuerzo, el mesero fue donde la muchacha que cocinaba. ¡Rosita! ¡Rosa! Venga, gami, por favor, coja estos cubiertos, me da hacia el baño y páseselos. Por allá, por todo lado, por todo lado, páseselos cubiertos. Que es que le voy a hacer una broma a un amigo. Pero allá, páseselos cubiertos, todo bien. Y se fue la señora Rosa. Y yo así, por allá, por todo lado. Pero cuando llegó el señor, entonces de una, llegó el mesero, buenas, ¿cómo le? Ah, ¿quiere que le traiga los cubiertos? Y el otro, sí, un milagro que esté tan amable. Dijo, no, no, hoy lo quiero atender yo, espere un momentico. Cuando le trajo los cubiertos al man y el man me dijo, no puede ser. Y el man, ¿qué pasó? Dijo, aquí trabaja Rosita. A ver, niños, vamos hoy a hablar de música y de números. Necesito a los niños concentrados e inteligentes. Voy a mirar cuál es el niño más inteligente del colegio. Rodrigo, dijo, sí, profesora. Digo, a ver, compóngame rápido una canción que tenga el número 16. Y empezó el chino, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Digo, muy bien, vea, con baile y todo. Por eso saca cinco, completamente. Ese es el niño más inteligente. A ver, vamos a mirar. Juliana. Sí, profesora. Usted me canta una canción que tenga el número 60. 60, 60. Sí, señora, 60. Ya sé. Cuarenta y veinte. ¿Y eso qué fue? Yo, pues, cuarenta y veinte son sesenta, profesora. Bueno, pasa, pasa. Aclaración. El número tiene que sumar, restar, pero tiene que dar el resultado. Coron, coro, oye. ¡Ay, no! Sí, señor, usted. Ay, profesora, pero que a mí, por favor, no. Sí, señor. Me hace el favor usted, coron, coro, y me cante y se la va a poner bien difícil. ¡Ay, no! No, señor, difícil se la va a poner. Rápidamente. Usted me canta una canción con el número 23. ¡Ay, no! Le voy a dar la última oportunidad. Tiene un minuto para que me cante algo con el 23 y no pierde el año. Puedo volver a rapear, rapier, reguetonero, que le gana, pero rápido. Y me el chino. 23, sí, señor. Los dedos de las manos, los dedos de los pies, las bolitas y el pipí suman 23. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! зай!